Wednesday, March 24, 2021, siga Chacha, siga Jeremy Condor. Wednesday, Jeremie Condor, Wednesday, siga Esparza Nayeli, Esparza, Wednesday, Esparza, Wednesday, siga Anaí Lema. Present, Wednesday, March 24, 2021, siga Luz Uriaga. Ismael, Wednesday, Wednesday, March 24, 2021, Luz Uriaga. Le di la palabra a Ismael Luz Uriaga, ¿no? Ismael, ya contestó, ¿no es cierto? Ya. Listo, gracias. Siga Briana Zuleta. Briana. Briana. Siga Wednesday. Wednesday, March 24, 2021. Listo. Siga Matías Torres. Matías Torres. Wednesday. Wednesday. March. March. 24. 24. 24, 2021. Muy bien. Siga Alan Zulquillo. Wednesday. March. Wednesday. March. 24. 24. 24. Siga Zagnay Brian. Wednesday. Presente, profe. Wednesday, March. Wednesday, March. 24. 24. 2021. 2021. 2021. Siga Luciana Manzano. La primera línea. How many? How many? How many? Siga. How many? One, 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 one big ball. One, one, one big ball. Two, 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 three. Three, three, three. How many? How many? How many? How many? How many? How many? How many toys? How many toys are there on the table? How many toys are there on the table? There are six toys on the table. There are six toys on the table. There are six toys on the table. Muy bien. Rodriguez Elizabeth. One, one, one big ball. Rodriguez Elizabeth. One, 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 big ball. Siga. Siga, niña. Elizabeth. No me escucha, Elizabeth. No la escucho. One, 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 big ball. One, 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 big ball. Siga. Two, 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 two little balls. Siga. Three, three, three yoyo. How many, how many, how many toys? How many toys are there on the table? There are six toys on the table. Two toys on the table. Muy bien. Katia Mazacela. Siga, Katia. One, 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 big ball. Katia Mazacela. Siga, milanminga. Milanminga. Siga. One, 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 big ball. Siga. One, 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 big ball. Siga. Two, two, two little balls. Two, two, two little balls. Three, three, three yoyos. Three, three, three yoyos. How many, how many? How many, how many? How many toys? How many toys? Siga, how many toys are there on the table? How many toys on the table? There are six toys on the table. There are six toys on the table. There are six toys on the table. six toys six toys si está mirando el libro si está mirando el libro o la pantalla, mire el libro y la pantalla a ver, vamos a a escuchar la canción como dice, listo, ahí va escuche listo, escuchemos a Natalia Ninahualpa Natalia siga Natalia Paula siga Janina Janina Juan Juan Big Ball Janina Siga Iker Iker Rodríguez Siga Sebastián Ruiz Sebastián Ruiz Presen Presen Siga por favor Juan 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 Big Ball Siga Juan 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 Big Ball Two 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 little Dolls Two Two Three little balls Three 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 Yo-Yo's Three Three Little Yo's How many How many How many Toys How many How many Toys Are there On the Table There are Six Toys On the Table Muy bien Rodríguez Anthony Anthony Rodríguez Anthony Rodríguez Anthony Rodríguez Siga Juan 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 Ball Juan 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 Mil Boy Two 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 Little Dolls Two Little Dolls Three Three Yo-Yo's Three Two Three Little Yo-Yo's How many How many How many Toys Toys How many Toys Are there On the Table There are Six On the Table Muy bien Rodríguez Anthony Rodríguez Muy bien Siga Amy Pulido Amy Elian Montes Pero si ya Nombre Ya Nombre Milan Minga Milan Montes Dilan Ya nombré Profe Es que mire El primero Estaba Estaba Minga Mira Y después Iba Elian Montes Y se Saltó Por eso Ya le nombré Minga Milan ¿Quién es Mil Minga Milan ¿Dónde Está Milan ¿Ya participó? ¿Ya participó? Montes Dilan Montes Dilan Montes Dilan Montes Present A ver Amy Siga One One Big Ball Siga One Big Ball No No One 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 Big Ball Siga How many How many Toys Are there On the Table How many Toys Are there On the Table How many Dogs Otra besita How many Toys Are there On the Table There Are Six Toys on the table Muy bien Amy Excelente, vamos ahora sí Dylan Montes A ver A ver, me está hablando ahí y no le entiendo a ninguno el que habla A ver, vamos con uno, a ver, pregunte uno No le entiendo, deme el apellido el uno Cóndor Ya le llamé pero no llegaba todavía, le puse falta Estaba en el baño Ya le puse asistencia Ya, ya está asistente Gracias, pafe Pafe, yo estoy y que me quedé encerrado en la casa porque me quedé encerrado afuera y mi mamá intentando Ya, listo ya le pongo asistencia ya, listo Iker ¿Quién más? Lo de Elian Montes Elian Montes Ya le puse asistencia Ah, ya es que he estado conmigo No participé todavía porque después A ver, a ver Dylan Montes Dylan Montes acaba de decir ahorita o no Sí, pero No me hizo participar El niño habló A ver, a ver ¿Quién es Dylan Montes? Eh, yo Elian Montes ¿Ya leyó la canción o no? Todavía no Entonces, ¿quién era que estaba hace rato repitiendo? No sé quién fue Aparte de Amy Después de Amy ¿Quién fue que participó? Elian Montes Profe Profe Profe, disculpe Todavía no participa Elian Montes Él le tocaba pero intervinieron unos niños también que no no estaban en lista Eso fue lo que pasó A ver Cóndor Jeremy Cóndor Presente ¿Usted cantó ya la canción? No Ya, queda pendiente Eh, Iker Rodríguez ¿Usted cantó la canción? No, no, no 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 Ya, queda pendiente A ver, nuevamente Dice que Abigail se ha retirado porque un un familiar de ella dice que ha muerto Entonces ahorita acaba de ahorita acaba de salir en el chat Ya, ya Dylan Montes A ver Dylan Montes Dylan Montes ¿Quién es? Yo Dylan Montes Tinga Luisa Usted todavía no lee la canción ¿No es cierto? No Ya, lea por favor Tinga Luisa ¿Cuál es? Tinga Luisa ¿Cuál es? Tinga Luisa Ya está anotado Siga Natalia Le nombré Natalia Natalia Paola Yanina Iker Rodríguez Siga Iker One, one, one big ball Siga Two, two, two little dolls Siga Two, two, two little dolls Two, two, two Two, two little dolls Siga Three, three, three Yo-Yo's Two, two, two little dolls Six, one, man, ink How many toys? How many toys? Siga, how many toys are there on the table? How many toys are there on the table? There are six toys on the table There are six toys on the table There are six toys on the table On the table? Yeah, list andres Yeah, list andres Isabelita Palacios Isabelita Palacios Siga One, one, one big ball One, one, one big ball Two, two, two little dolls Three, three, three How many toys are there on the table? How many toys are there on the table? How many toys are there on the table? There are six toys on the table? Bravo! Muy bien Solita Muy bien, muy bien Eso, así me gusta Perfecto Ya, sí Solita Trate de hacer solito Sin ayuda Por favor Solito Sí puede Muy bien Vamos con Aaron Hacome Aaron Aaron, vamos One, one, one big ball Siga One, 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 one big ball Two, two, two little dolls Two, two little dolls Three, 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 four Three, 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 four, four How many, how many, how many toys? How many, how many, how many toys? How many toys are there on the table? How many toys are there on the table? There are six toys on the table Three, 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 four Ok Aaron, muy bien Siga Alan Alan, Alan, siga siga alan alan córdoba siga gohan one 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 what me for two little dolls little dolls three 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 yo yo ¿Cuántos toys están en la mesa? Hay seis toys en la mesa. Siga Ruiz Sebastián. Muy bien, niño. Ruiz Sebastián, siga Ruiz. Siga, niño, siga. One, 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 billboard, two, two. Two little dolls. Two little dolls, three, three, three. I get you. How many, how many, how many? How many, how many? How many toys? How many toys are there on the table? How many toys are on the table? There are six toys on the table. There are six toys on the table. Ok, Ruiz, siga Tapia, Christopher. Solito, Tapia. One, 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 billboard. Two, two. Two little dolls. Two little dolls. Three, three, three Jojo's. How many, how many, how many, how many? Toys. Toys. How many toys? How many toys? Are there on the table? Are there on the table? There are six toys on the table. Toys on the table. Muy bien. Siga, Damián. Damián, siga, solito. Solito, a ver. One, one, pin, die. Two, 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 two. Till yo. Three, 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 three Jojo's. How many, how many, how many toys? How many, how many, how many, how many toys? How many toys? How many toys? Are there on the table? There is on there. There are six toys on the table. There are six toys on the table. 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 Okay. Siga, Micaela. Micaela, solita. Present. Siga. One, 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 six balls. Two, two, two little dolls. Three, three, three Jojo's. How many, how many, how many toys? How many toys are there on the table? There are six toys on the table. Bravo. Muy bien. Siga, Josué Cisneros. Josué. One, one, siga, siga. One, one, one. One big ball. One big ball. Two, two, two little dolls. Two little dolls. Siga, three. 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 Three Jojo's. Three Jojo's. How many, how many, how many toys? How many, how many, how many, how many toys? How many toys are there on the table? There. How many toys? Are there on the table? On the table. There are six toys on the table. There are six toys on the table. Cadena Emilio. One, one, siga. Present. Siga, Cadena Emilio. One, one. One, one. One, two little dolls. Two, two. Two, two, two little dolls. Three, three, three Jojo's. Siga, siga. Siga. How many, how many, how many, how many toys, how many toys, how many toys, how many toys are there on the table? There are six toys on the table. Four, sixteen, four, sixteen, four. Table. 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 Siga, Jair. Siga, Jair. Present. Siga, Siga. One, two. One, 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 two, three little dolls. Three, three Jojo's. How many, how many, how many toys, how many toys, how many toys are there on the table? How many toys on the table? There are six toys on the table. There are six toys on the table. Okay, Jair. Briseño, Sebastián. Briseño. One, one, one big ball. Siga. Siga, siga. One, one, one big ball. Three, yo, yo. Two, 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 how many, how many toys, how many toys? Bueno, se me fue, se me fue. Arriba estamos todavía. Two, two, two little dolls. Siga. A ver, otra vez, otra vez. Siga, niño, Sebastián Briseño. Otra vez. Otra vez, otra vez. One, one, one big ball. One, one big ball. Two, two, two little ball. Three, three, three. Yo, yo. How many, how many, how many toys? How many toys in the table? There are 16 balls. On the table. On the table. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, mi niña Araujo. A ver, la escucho. Sophie. Lista. Present. Ok, ahora, Sophie, vamos. One, one, one big ball. Two, 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 two little dolls. Three, three, three. Three, three. Yo, yo. How many, how many, how many toys? How many, how many, how many, how many, two? How many toys are there on the table? One, two, three. Es porque yo estoy cerca. One, two, three. And the table. Y una, una, una. So, I'm on the table. On the table. Muy bien. Juliana, excelente, ¿no? Practique un poquito más todos, por favor, para que me saque el diez, ¿no? Muy bien, Juliana. Me faltó alguien, parece que fue Cóndor. ¿Ya cantó Cóndor? No. A ver, dele Cóndor. Vamos, le escucho. One, 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 one big ball. One big ball. Two, two, two little dolls. Two little dolls. Three, 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 three. Yo, yo. How many, how many, how many toys? How many toys are there on the table? How many toys are there on the table? There are six toys on the table. Yeah, ¿quién más dice que no ha participado? Deme el nombre rapidito. Chancho Torres. Torres. A ver, le escucho Torres, siga. One, one, one big ball. A ver, a ver, Torres Matías me dice, ¿ya participó Torres? No, profe. No, no, la canción no, yo digo hace rato en otro tema, ya participó, ¿no? No, practique, por favor, practique Torres Matías. Ok, profe. Practique. Chancho no participó. Listo, ahí tenemos, ahí va a participar. Mire el dibujito, por favor, observe el dibujito, cuidadome. No, observe, quiero que sea observador ahí. Observe, observe el dibujito ahí en la pizarra. Mire, voy señalando, usted tiene, picture, bof, coke, sandwich, eating, drinking. Ahí tenemos, coke, sideboard. ¿Qué dice la primera línea? Matías Torres, lea por favor. Bob, siga, Matías, bof, bof, is, is, the dining room, running room. Siga, he is sitting at the table. He is sitting at the table. Siga, he is eating a sandwich. He is eating a sandwich. And drinking a coke. And drinking, go. Ahora, lea nuevamente, escuche, repita, otra vez, Matías. Bob is in the dining room. Otra vez, otra vez. Bob, Bob is in the dining room. Dining room. Ya, este niño que lo ve aquí, este se llama Bob, y él está en el comedor. Si le ve, ya, siga. He is sitting at the table, Matías. He is sitting at the table. Si le ve que está sentadito en la silla, ya, siga. He is sitting at the table. He is sitting at the table. Ahí vea qué delicioso, mire, ahí tenemos un sandwich. Siga. And drinking a coke. And drinking a coke. Y ahí tiene, mire, el fresco, es una lata de fresco, ¿no? Listo. Siga, Luis Aguiar. Aguiar. Luis Aguiar. A ver, lea, por favor. Bob is in the dining room. Siga, he is sitting at the table. A table. Siga, he is eating a sandwich. Sandwich. Siga, I'm drinking a coke. Sofía, I'm drinking a coke. Yeah, Sofía, justificado. Siga, John Chacha. John. Present. A ver, ayúdeme repitiendo. Bob is in the dining room. In the dining room. He is sitting at the table. He is eating a sandwich and drinking a coke. And drinking a coke. Muy bien. Siga, Condor. Condor. Condor, siga. Bob is in the dining room. Bob is in the dining room. Siga, he is sitting at the table. He is sitting at the table. Muy bien. Siga, he is eating a sandwich. He is eating a sandwich. And drinking a coke. And drinking a coke. Okay, Nayeli Esparza. Nayeli Esparza. Siga, Bob is in the dining room. He is sitting at the table. He is sitting at the table. He is eating a sandwich. He is eating a sandwich. And drinking a coke. I'm drinking a coke. Muy bien. Mire, aquí tenemos el dibujito. Y una vez que usted leyó, vamos a contestar. Ahí tiene las preguntas. A ver, vamos a ver cómo le va. A los siguientes niños. Vamos con Brianna Zuleta. Brianna. 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 Lea la primera, por favor. Lea la primera pregunta. ¿Qué dice la primera? Lea, por favor. It's Bob in the dining room. Correcto. ¿Y usted qué dice? Yes o no. ¿Está Bob en el comedor? Yes o no. Si lo ve aquí el niño. Yes. Entonces, ¿cómo dice? Yes, he is. Or no, he is not. Yes, he is. Correcto. Y ahí usted tiene la respuesta. Yes, he is. Mire, ahí está. Yes, he is. Correcto. Siga. Siga Mati Torres. Mati. Ahora vamos con la dos. Lea, por favor. What is he doing? What is he doing? What is he doing? What is he doing? Doing. Eso, muy bien. Alan Zucillo. Alan. ¿Y qué estaba haciendo ese niño? ¿Qué está haciendo? ¿Estaba jugando, comiendo? ¿Qué está haciendo? Está comiendo. Ya, lea, por favor. He is eating. He is eating. Correcto. Siga. Ismael Lusuriaga. Ismael. Present. Lea la tres, por favor. What is he? What is he eating? Eating. ¿Y qué está comiendo él? Un sándwich. Ajá. Lea, por favor. He is eating a sándwich. I'm eating a sándwich. Muy bien. Luciana Manzano. La cuatro. Luciana. Luciana. ¿Is he drinking a Coke? Sí. Luciana, lea, por favor. Is he... drinking a Coke? A mí. Luciana, lea, por favor. Is he... A mí. Siga. Is he... Drinking a Coke? Is he a Coke? Luciana, no me está atendiendo. No sé qué pasa, Luciana. Otra vez. Lea, por favor. Is he... Is he... Drinking... Drinking... A Coke? The Coke? Ya. Katia Mazacela. Katia Mazacela. Milan Minga. Siga, Milan. Yes, teacher. Yes o no? ¿Él está tomando cola? Yes o no? No. Sí. Yes, he is. Diga, yes, he is. Yes, he is. Eso. Recuerde que estas hojitas... Ya le voy a enviar por Educae, ¿no? Hasta hoy tiene plazo para presentar las carátulas y el contenido. Tres niños ya lo hicieron. El resto tiene hoy plazo hasta entregar, ¿no? Y a partir de hoy ya le envío las hojitas que estamos contestando. Listo, nos quedamos. Bye, bye, bye. 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 Bye, bye.